Bienvenido a este surpacio esotérico, les saluda Lorena Tarot y esta semana estamos con el horóscopo del 25 de abril al 1 de mayo. Empezamos con el primer signo del zodíaco que es el signo de Aries. Aries, un muy buen momento en cuanto a lo que es la parte económica, definitivamente hay estabilidad, hay equilibrio, hay armonía en todo lo que te propongas para esta semana. Es una semana en donde hay que luchar, en donde hay que trabajar, en donde hay que ser constante, pero todo esto tiene su recompensa. Hay un sacrificio de tu parte, pero después a la final, cuando termines tu obra maestra, te vas a sentir muy contento, te vas a sentir satisfecho por todo lo que has logrado. Es tu esfuerzo, es todo el empuje, todo el ahínco que le has puesto a hacer las cosas, ese esmero, esa constancia que has tenido, te hace lograr cosas muy buenas, Aries. Entonces, en cuanto a lo que es la parte sentimental, hay un buen momento en cuanto a lo que es la parte económica. Si hay alguien que te agrada, si hay alguien que te gusta, es un buen momento para acercarte a esa persona, es un buen momento para hablar de sentimientos, es un muy buen momento para expresar lo que sientes. Si estás sin pareja, definitivamente es por ti, es porque no te atreves a hablar de sentimientos, es porque no te atreves a soltarte o es porque te sientes muy inseguro. No hagas eso, Aries, si hay alguien que te agrada, si hay alguien que te gusta, ve primero como amigo, eso te va a facilitar mucho más las cosas. Así que ya lo sabes, tómalo en cuenta, Aries. Ahora vamos con el siguiente signo del Zodíaco, que es el signo de Tauro. Tauro, ya pasaron los momentos complicados, ya pasaron las situaciones difíciles, definitivamente hay algo bueno para ti, viene un buen momento, brilla, sales adelante, sobresales. Habías estado un poco inseguro, te habías sentido un poco complicado, habías estado dudando mucho de ti. Esas dudas o ese tiempo en el que has tenido para pensar las cosas, ha sido muy bueno, porque ha hecho sacar lo mejor de ti. Ese eres tú, Tauro, el que tiene todo bajo control, el que analiza antes de dar un paso, el que hace las cosas minuciosamente. Por eso tu trabajo siempre es perfecto. La gente te admira, la gente habla bien de ti, la gente habla mucho de tu trabajo y eso te da un gran apoyo, te da una gran solidez. Eso hace que la gente se acerque a ti porque sabe que no van a haber problemas o que no van a haber complicaciones contigo. Eso te hace dar una buena imagen, te hace tener definitivamente una situación muy beneficiosa, te hace sentirte seguro, cómodo, tranquilo. Eso es perfecto para ti. En cuanto a lo que es la parte sentimental, Tauro, has estado alejándote de tu persona amada, has estado, no sé, manteniendo como que cierta distancia con ella por algún inconveniente, por alguna cosa que tú has sentido que estaba mal. Pero no lo has aclarado. Habla con esa persona, trata de conversar, trata de acercarte mucho más a esa persona, trata de lidiar con esas dudas que están revoloteando por tu cabeza. Si es que no hay pareja todavía, definitivamente te conviene mucho ser menos tímido, ser más sociable, ser más amable, agrandar tu círculo de amistades. Todo depende de ti, a veces te cohibe mucho, a veces te cuesta expresar lo que sientes, te cuesta ser demostrativo y eso hace que las personas te tengan como que un poco de recelo, las personas no busquen acercarse tanto a ti, más que nada por tu carácter o por tu forma de ser o por tu manera de ver las cosas. Tómalo en cuenta, Tauro, y cambia de actitud. Ahora vamos con el siguiente signo del zodíaco, que es el signo de Géminis. Géminis, aprovecha las oportunidades que están llegando para ti. Tienes muy buenas ideas en mente, pero ahora ya te fijas más en lo que buscas, en lo que quieres. Vas tras tu objetivo y eso es muy bueno. Ya no sueñas tanto, ya no hace que tu mente se disperse y eso definitivamente te da una buena opción de hacer las cosas mucho mejor. De centrarte en algo y de empezar y llegar hasta el final. Eso es muy bueno, casi nunca lo haces, pero ahora sí te conviene. Si estás pensando iniciar alguna sociedad, si estás pensando iniciar algo más, abrirte camino, es momento de hacerlo. Es un buen momento para ti porque las cosas van a fluir. Como no tienes idea, va a ser muy bueno porque todo va a llegar para ti. Así que ya lo sabes, Géminis. Vamos a ver ahora tu parte sentimental. En cuanto a lo que es lo sentimental, muy buena comunicación con tu pareja. Si es que estás con alguien o tienes a alguien a tu lado, hay una situación muy buena. La comunicación para ti es lo primordial, Géminis. Y eso hace que las cosas funcionen súper bien. Eso hace que te sientas muy seguro. Eso hace que las cosas fluyan. Hay mucha química, hay mucha comunicación, hay mucha confianza, hay mucha seguridad. Y eso hace que las cosas avancen por sí solas. Si es que no tienes pareja, definitivamente es un muy buen momento para iniciar algo. Te sientes cómodo con lo que tienes, te sientes cómodo con lo que estás emprendiendo. Y eso te da mucha seguridad. Si es que hay alguien que llega a tu vida en este momento, es muy importante que seas transparente, que seas claro, que seas directo, que seas mucho más comunicativo. Que pienses en ti para empezar algo nuevo, Géminis. Ahora vamos con el siguiente signo del zodíaco, que es el signo de cáncer. Cáncer, has estado cargando con problemas, has estado cargando con conflictos. Han habido muchas cosas que te han estado haciendo sentir mal. Pero te han estado haciendo sentir mal no por ti, no porque tú hayas hecho algo malo, sino porque te dejas influenciar por todas las personas que tienes en tu entorno. No hagas esto cáncer, toma las cosas con calma. Definitivamente no te sientas culpable por cosas que tú no has hecho, no te sientas culpable por cosas que no tienen que ver contigo. Sé más inteligente, sé más camaleónico, definitivamente eso es muy importante. Toma las cosas con una actitud clara, con una actitud más decidida. Sé mucho más inteligente. Definitivamente te conviene para hacer las cosas, en cuanto a lo que es tu parte laboral, no ser tan sentimental, sino ser más práctico. Y esa practicidad la vas a ir logrando poco a poco. Solamente analiza qué es lo que te conviene, qué es lo que te afecta y por qué te afecta. Eso es muy importante. En cuanto a lo que es tu parte sentimental, si es que tienes pareja, hay un momento en el que no están las cosas del todo bien porque no le estás prestando la debida atención a ese ser amado que tanto vena por ti, que tanto te cuida, que tanto te protege. Definitivamente no te confíes cáncer. Ten mucho cuidado y cuida más a tu persona amada. Si es que no tienes pareja, hay alguien que se acerca a ti, hay alguien que llega a tu vida, hay alguien que conoces por intermedio de una tercera persona, de un amigo en común, que va a hacer que las cosas se vayan dando, que va a hacer que las cosas vayan fluyendo. Te va a costar un poco empezar algo porque definitivamente estás enfocado en otras cosas, pero si lo tomas con calma puedes llegar a concretar algo muy bueno cáncer. ¡Gracias!